Asómate al balcón Asómate al balcón Que aquí estamos tus amigos Asómate al balcón Conjemos tu vacío No digas que te acostaste Con un dolor de riñones No voy a decir a nadie Que te dieron con Vicente Entruyendo con los cantores Asómate al balcón Para que veas mi palanca Asómate al balcón Para que veas que te canta Asómate al balcón Que aquí estamos tus amigos Asómate al balcón Conjemos tu vacío Yo sé que tienes valores Lo digo de corazón No voy a decir a nadie Que a ti te dieron contigo Bailándote un reggaetón Óigame, pero los cantores De San Juan no están completos Uno canta Vicente Garantini Padre San Antonio Mi devoto eres Padre San Antonio Mi devoto eres Llevame a la gloria Mañana a las nueve Llevame a la gloria Mañana a las nueve Mañana a las nueve No hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes Mañana a las nueve No hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes De la iglesia sale una mariposa De la iglesia sale una mariposa Es María la Virgen Que es la más hermosa Es María la Virgen Que es la más hermosa Que no hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes Ya no se busca Que no hay que lo duden Que por el espacio Camina a las nubes Traigo esta tuya Para que se levante Traigo esta tuya Para que se levante Esta tuya está caliente Esta tuya está que arde Y aunque yo no bebo Me lo voy a dar Y aunque yo no bebo Me lo voy a dar Que me cuenten hasta tres Y después me dicen Ya Uno Dos Tres Ya Uno Dos Tres Y ya Tres Tengo esta lluvia para que se levante, esta lluvia está caliente, esta lluvia está que arde. Ay, jalo, se vio conmigo bailó, ay, jalo, se vio conmigo bailó, ella dice que no vele y yo creo que se lo dio. Y se dio. Uno. Dos. Tenga con la boca. Ya. Uno. Dos. Tres. 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 De los hijos de mamá, yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón, tomas de velocidad. De los hijos de mamá, yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón, tomas de velocidad. Comadrita la rana, señor, señor, señor. Llegó su marido, un robo de este color, un robo de este color, un robo de este color, un robo de este color. Vamos a ver, no tengo ganas, vamos a ver, no tengo ganas, vamos a ver, no tengo ganas. Y tener una laguna de agua ardiente pa' beber Las Pascuas debieran ser cada vez que la luna Y tener una laguna de agua ardiente pa' beber Comadrita la rana, llegó su marido Y que le trajo un rojo de este color Vamos a misa, vamos a sermón La botellita, y el botellón Pues quítale, 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 quítale el tapón ¡Ey, ha!